Fernández anunció su retiro de los escenarios. El charro de buen titán, don Vicente Fernández, dejó a la prensa internacional con la boca abierta. Esto al anunciar su retiro de los escenarios con su última gira mundial, que incluye Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Y de ahí me retiré y no he vuelto ni a los estudios, jamás volví. Y yo cuando tomo una decisión es definitiva. Entonces, estoy pensando que estar ahí de España, Centro y Sudamérica, es la última vez que voy a tener la oportunidad de agradecer el cariño, la presencia del público. Pero un artista debe retirarse con mucha dignidad. En el mero momento, y yo creo que en este año, no creo, en este año, voy a despedirme de todos ustedes, de todo el público de Centro y Sudamérica, voy a despedirme de España. A ver las gracias por el cariño que me brindaron desde hace muchos años. Don Vicente está consciente de que tiene una carrera que forma parte de su vida cotidiana, misma que le va a dejar grandes recuerdos. Pues mira, lo que más me voy a extrañar es el cariño del público. Pero por el cariño del público también no quiero que alguien le diga, no, ya por mí se veía acá, ya me he causado lástimas. Yo creo que la decisión que tomé ahorita, que me preguntaste, la tomé ahorita, así solo. La tomé ahorita de retirarme, es la última vez que voy a Venezuela, Colombia, a Caracas, a Estados Unidos, en México. Pero quiero que sepan que me voy. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie tiene mejor presta, pero sigo siendo el rey. Vicente Fernández estará de gira todo este 2012. Al término de esta, continuará trabajando en el estudio de grabación, componiendo grandes éxitos. Para así, disfrutar de su esposa y de sus hijos, retirándose por completo de los escenarios, pero estará abierto a invitaciones para participar en televisión. Charbel Curi, Televisa Espectáculos.